Hola familia Schaaf, de nuevo me encuentro con ustedes presentándoles el nuevo integrante de nuestro portafolio. Esta vez tenemos la referencia Schaaf 571. Recuerden que lo más importante de esta referencia para poderlo identificar en tiendas es su peculiar visor, porque su forma es totalmente diferente a lo que veníamos manejando en nuestro portafolio. Lo primero, esta nueva colección viene conformada por 5 gráficos, sí, 5 gráficos. Tenemos este primero que es el gráfico Domain, que está inspirado en los circuitos y la tecnología que hoy nos está dominando, que viene en 4 colores. Uno es el RIS, que es el que tenemos aquí, tenemos 2 rojos y uno metálico y uno gold. El gold es dorado. Este es el gráfico original, que es una mezcla entre lo clásico y lo industrial, que quiere mostrar complejos mecanismos que se esconden en los desarrollos de nuestra marca Schaaf. Podríamos decir que es un gráfico muy clásico, pero para aquellos que se arriesgan siempre a dar un poco más. Y está disponible en un solo tono, que es full color, que es el que estamos viendo en este momento. Splitter, que creo que no tengo que contextualizar demasiado, sino que ustedes y sus memorias los llevan aquellos tiempos de infancia y una serie muy, muy famosa de algunas décadas atrás. Se inspira en ese monstruo verde pegajoso y lleno de color y diversión. Tenemos dos colores, que es este verde, que podemos ver en este momento, y un tono, la que es para aquellos que lo quieren llevar, pero que no son tan explosivos en color. Complementando el portafolio para las mujeres, tenemos este gráfico Glitch, que es un diseño muy femenino, que integra un error de programas y pixeles, que le dan una dinámica llena de acción. Un gráfico dual, o sea que tiene dos caras, por un lado es totalmente morado, por el otro es blanco y tiene pixeles de colores fucsia, grises, negros. La idea es que ustedes se diviertan mucho al usarlo. Solamente viene en este gráfico, en este color, que es full color. Con SHARP seguimos innovando y obviamente nos veremos próximamente con nuevas tendencias y nuevas propuestas para ustedes, porque siempre los estamos escuchando a través de nuestras redes sociales. Y obviamente a través de sus asesores en las tiendas de nuestros distribuidores, que son súper importantes, y en nuestras propias tiendas, que son las boutiques del casco y www.helmeshop.com.co y la tienda que tenemos en Bogotá, que se llama Helmeshop. ¡Chapes!